Tropas del Batallón Especial Energético y al Número 3 Orgánico de la Décima Brigada logran en las últimas horas una importante captura. Dentro del plan de campaña bicentenario y mediante información de inteligencia de la Red de Participación Cívica y en coordinación con el CTI de Bucaramanga, sobre la vereda 6 de Mayo, sector conocido como Caño Juan del municipio de La Gloria Cesar, se lleva a cabo la captura del sujeto Luis Evit Donado Solano, de 47 años por el delito de acto sexual abusivo menor de 14 años, acceso carnal abusivo menor de 14 años, acto sexual abusivo menor de 18 años, demanda de explotación comercial menor de 18 años. El mencionado sujeto fue puesto a disposición del juzgado cuarto promiscuo municipal del municipio de Despedida de Cuesta, Santander, el cual tenía orden de captura.